Ok, 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 cracks, el día de hoy el álbum de Qatar 2022 decidirá quiénes serán los refuerzos de nuestros equipos. Ustedes ya saben en qué consiste este reto, brothers, pero Eddy no, así que le vamos a explicar. Bueno, Eddy, supongamos que abres el álbum y te toca, uff, Francia, uff, ¿a qué jugador te puedes llevar a la Juve? ¿Qué le hace falta a tu equipo? Balón de oro. Benzema. Benzema de una, no lo piensas dos veces. Ya, y mira que tendrías, pues, en la dupla delantera a Benzema y a Blajovic. A ver, papi, Edson, tu turno, mira, la mano me arde. Bueno, bueno, bueno. Aquí es algo caliente, mira, 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 mira. A ver, abre uno. ¿Cómo que? De aquí a nadie. Hola, soy papi, Edson, en serio, en serio, en serio, mira, mira, esta es la selección. Abre. Esta es la selección. Irán. Brother, ¿de aquí a quién me llevo? A nadie. A ver esto, papi, Edson, a ver, a ver, a ver. Mira, si yo puedo escoger a alguien de Brasil, a ver, al Arsenal, ¿qué le hace falta? Por ahí, la defensa está flojita, o por ahí puedo reforzar mi ataque con un, ¿dónde está? Con un Neymar Junior, o reforzar mi defensa con un, por ahí, un Marquinhos, no estaría mal, o sea. Oh, oh, mira, mira, a mi primo. ¿Quién es tu primo? Ah, a Vinicius. Vinicius, mi primo, ¿no? Sí, son idénticos. Cada uno tiene que hacer sus fichajes inteligentemente porque hay que reforzar las debilidades del equipo. Por ejemplo, tú tienes, te falta laterales, digamos. Sí, muy. Puedes escogerte ya ahí a Cuña, puedes escogerte ya los que tú quieras. Ahora sí viene lo chido. Empezamos, brother, empieza Papietson, ahí está. A la suerte, a la suerte y Alemania. Uff, ok. Alemania, brother. Ya. Déjame pensarlo, a ver, es que no sé a quién escoger. ¿Puedo ver, puedo ver? Por favor. Yo, yo, sí, 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 me voy a reforzar muy, pero muy bien. Jun, espera, espera, espera. Antes de todo, ¿puedo dar una sugerencia, por favor? Dame una sugerencia. Ya que tienes el corte. Ah, sin sentimiento, el corazón frío. Ya, 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 Kai Havers, podría ser Kai Havers, aparte que soy idéntico a Kai Havers, pero no, pero no. Hoy refuerzo mi defensa. Hoy ficho al jugador del Real Madrid. Hoy ficho al gran Rudiger. Así, o sea, si me subió esto. Ok, y es... Estados Unidos. Ya, mira, por ahí hay un crack que me encanta mucho. Pulisic podría ser. Obviamente, en eso estaba pensando, en el crack de... Aquí está, Christian Pulisic. Ahí está, es que Dios escoge a Pulisic, muy bien. Ahora sí, mis brothers, seguimos y... ¡Pumba! ¡Oh, oh, oh! ¡Gol! ¡No! Tranquilos. Hijos míos, tranquilos. Ahora sí, me hace falta a mí un extremo izquierdo. Mira, yo tengo un consejo. ¡No! ¡Fred! ¡No, no, no! ¡Fred es el mejor! ¡Brother, no! ¡Fred, te digo, por favor! ¡No hay duda! ¿Lo ven, lo ven? Sí, escogemos a Neymar Jr. ¡Hermanito! ¿Qué pasó? Bueno, bueno, crack. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Ok, ok, ok. ¡Esta! ¡No! ¿Qué es? No veo, no veo, dime qué es. ¡Francín! ¡Dime qué! ¡Simmer, Locke, Simmer! No lo dudes que voy a elegir al balón de Thor. Balón de la gatita. Balón de la gatita. Benzema, crack. El gato Benzema. ¡Ay! ¡Qué paso! Seguimos, seguimos, brothers, y la paramos aquí. ¡No! ¡He visto su ojo! ¡Cámbiala nomás, por favor! ¡He visto su ojo! ¿Y yo qué puedo hacer? ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Yo qué puedo hacer? ¡He visto su ojo! ¿Y sabes qué? ¿Qué? No me hace falta un delantero. Ya tengo al Gabriel Jesús. Cristiano se salvaría. Podría elegir fácilmente un Bernardo Silva que me serviría mucho más. O un Rubén Díaz para reforzar mi defensa. Pero es que Papi Edson no puede perdonar a Cristiano. ¿Por qué? Porque Cristiano... Aquí está, aquí está. Cristiano Ronaldo. Nuevo fichaje del Arsenal. ¡Sí! Bueno, 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 Papi Edson. ¿Listo? Dale, dale, dale. Mira, no sé qué voy a hacer. ¿No tienes que ver? No lo tengo que ver y... ¡Esto! ¿Qué es? ¿Qué es? Dime qué es, por favor. ¿Has hecho trampa? ¿Qué es? No, ahí está. Es abierto sin ver. Ya, vas a escoger. Vas a escoger de aquí. Ya. Es Irán. Vas a escoger. Ya. Es Irán. ¿Qué es? Irán. Vas a escoger. Ya. No es Irán. ¡Argentina, pibe! ¿Viste? ¿Viste? Ya, ¿qué vas a escoger? Yo te sugiero a Petzela. Buen defensor. O tal vez a Molina. Ha hecho el gol en la semifinal. Tú sabes... Voy a hacer la frase que tú dijiste. Ah, no. Gol en los quartzer de Molina. Ya, dime, dime. Tú dijiste, no perdona a Ronaldo. Ok. Yo no perdono a Messi. No. Messi. No fichaje de la Juventus. Messi. Siempre Messi. Vamos por mi cuarto fichaje, amigos. Y le dejamos esto... Acá. Otra vez. Puedes elegir. Otra vez. Otro jugador que te sirva. Otra vez. Yo te sugiero... Richarlison. No. Mi medio campo y mi defensa no están tan bien. Así que el día de hoy se viene a mi equipo... Danilo. No. Danilo. No, brother. Me voy por este señor. Ahí está. Lo pueden ver ahí. Sí. Me voy por Marquinhos. Ya, ya. Bueno, bueno, cracks. Bueno, el último. El último. Cuarto. Cuarto. Ya, mira. Quiero que sea esta selección. Vale, vale. Polonia. Polonia, loco. Ya tengo a Messi. Ya tienes a Benzema. Podría tener dos delanteras y un medio campo. O 4-3-3. Igual para donde extremo. ¿A Lewandowski quisiera escoger? Obviamente. ¿A quién más voy a escoger? Aquí está, aquí está, aquí está el polaco. No, no, no. Aquí está, aquí está. O, o... No, es que crack. Ya tengo Chesney, portería. Polaco. Ajá. Lewandowski. Amigos, ahí está. No sechaje de la Chupentus. El Dios escoge a Robert Lewandowski. Ahora sí, amigos. Mi último refuerzo. El álbum de Qatar decide mi equipo y... Que le toque, que le toque. Y... Un equipo malo. Ya abierto. Suertudo. Ahora, no sé. Estoy en dos opciones. Si escoger algo seguro para la portería como es Courtois. Lukaku. O... Lukaku. Un buen medio como es Kevin Debray. Un buen delantero, Lukaku. No, ya tengo delantero. Cristiano, Gabriel Jesús. Yo creo, amigos. Estoy entre Debray o Courtois. Dime. Tengo súper delanteros. Sí. Necesitas un súper portero. Eso sí. Creo que sí, amigos. Me voy por Tibut Courtois. ¿Cómo estás, mi gordita? Bueno, chicos, chavos. Miren, 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 miren. Embarajamos la carta. Ahora voy a escoger esto. Ok. Y es otra vez Bélgica. Ya. Ahora puedo escoger lo que tú no has escogido. Lo que tú has perdonado. ¿Kevin Debray? Kevin Debray. Bueno, cracks. Este álbum ya decidió qué jugadores nos van a ayudar. Qué jugadores van a reforzar nuestro equipo. Así que de una vez vamos a mostrarles los jugadores. Sigan viendo. Bueno, mis amigos, ahora mismo lo que vamos a hacer es llevar a Neymar el primer refuerzo en reemplazo de Martinelli. Uf. Vamos, seguimos. Courtois. Vamos a asegurar la portería. Sale Ramsdale. Marquinhos en reemplazo de Salivá. Ingresa ahí Rudiger en reemplazo de Gabriel Magaláez. Y mi último refuerzo, Cristiano Ronaldo en reemplazo de Xhaka. Esta es mi alineación, brother. Con esta alineación está todo bien. Solo me harían faltas laterales. Pero Sinchenko no está tan mal. White, ya vamos. A ver, ¿qué hacemos con White? Que juega ahí Tierney. ¿Dónde está? Aquí está Tierney. Aunque es izquierdo, pero igual. Ahí está mi alineación. Bueno, bueno, crack. Muy linda tu alineación. Pero mira, mira, mira. Primeramente, Blachowicz. Sale. Sale y entra Benzema. Ok. De segundo, Kevin Debray. Sale. De Locatelli. Y aquí entra Kevin Debray. Mira, mira. Acá va a entrar. Pues va por este. Perfecto. Y aquí, ¿quién crees que va a entrar? Messi. Siempre Messi. Siempre Messi. Acá va a entrar Di María. No. Quiero que acá juegue. Levangolsky sería. En ese caso, sí. Levangolsky. Y de extremo. Te sugiero que, mira, mira. De extremo. Mira, mira, mira. Sácalo a Alexandro. Hazme caso. Sácalo a Alexandro. Yo. Y ahora súbele a Pulisic. Y Kostic es igual a lateral izquierdo. Tiene mejor media que a Alexandro. Puede, puede ser. Pero ahora mismo creo que ya están todos. ¿Ya están los cinco? A ver. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Y tú. Cinco. Crack. Desde el medio campo para arriba. Todo de diez. Bueno, mis amigos. Ahí están los refuerzos de Ed y Oz. Mira esa Juventus. Mira, los cinco. De la mano. Los cinco. Mira esa Juventus, brother. Es que tu equipo de verdad está increíble. Pulisic, Benzema, Levangolsky. Como adivinando te has hecho trajes de fuerzas suplentes. Mira, mira, mira. Mira. Como adivinando. Kukua, Marquinhos, Rüdiger. Ojito, es que Papietson igual ha fichado buenos jugadores. Mira, mira, mira. Fichajes de lujo. Neymar, Cristiano Ronaldo. Estos jugadores de verdad también van a hacer sufrir a tu defensa y a tu portero. Bien, bien, bien. Tranquilo, tranquilo. Sinchenko. Qué lindo. La madre. Qué lindo. Cristiano. No. Cristiano dice presente. ¿Qué? Cristiano dice aquí está el mejor, el mejor de todos los tiempos. El máximo goleador de todos. Qué zurdazo, brother. Mira, Ponuchi. Qué zurdazo. Mira, ya lo conoce, Ponuchi. Ponuchi, lo conoce. Qué golazo. Ah, Messi. Messi, que te ha gola. Ah, bueno. Ah, bueno. Tranquilo, mano. Tranquilo. Ah, bueno. Ese bicho que está más prendido que la olla, boludo. Va, va. Lo tiene Cristiano. ¿Qué pasa, mano? ¿Y? ¡Uy! Cuidado, Juve, que hoy se viene goleada. A su caso, usted es loco. Va, a su caso, usted es loco. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¿Cómo has terminado esa? ¡No! ¿Me lo vamos a quitar? ¡Mira, mira, mira, mira! Bien, vamos, Courtois. ¿Eh? Mira, mira, mira. Mira. Me apoyo. Y le busco. Y... ¡Y! ¡Curtois! 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 ¡Curtois está en otro nivel! Y ahora sí. Se avanza... ¡Gabriel! ¡Gabriel Jesús, por favor! ¡No! ¡Ya! ¡Ya, loco, ya! ¡Mira, mira, mira, mira! El gato, el gato, el gato dice... Va. Quiere ser, va. Quiere ser, va. Quiere ser, loco. Pero... Mira, mira, mira. El gato encima de primera. ¿Viste, no? A ver, a ver, a ver. De paso. Y lo tiene ahí. Y... Golazo. Va, lo tiene ahí Cristiano. All the world. ¿Verdad preparada? Tomas, para. Está ensayado, bro. Mira, mira, mira. Jugar ensayada. Jugar ensayada. Tomas parte... ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡El bicho! Pensé que era gol. Entrate, Neymar. Este bicho está más prendido. Entrate, Neymar. Es que está más prendido aquí. No sé qué... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Le voy a tocar! ¡Le voy a tocar! Sí, 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 sí. ¿Quién, quién, 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 quién? Neymar Jr., señores. ¿Qué aparece para hacer? Sí, sí, la celebración. Eh, eh, eh. Con todos los compañeros. Eh, eh, eh. Vuelta, vuelta, vuelta. Porque Neymar pone el segundo gol del partido. Vale. Víchate mi corazón. No lo suelten. No lo suelten al bicho. Vale. Para el bicho. No. ¡Tómatelo! ¡Tómatelo! Todo fue tan rápido, Edson. Todo fue tan rápido. Aparece Neymar y dice, perdón, Juventus. Perdón, Messi. Porque Messi está en tu equipo. Y dice, perdón, porque eres mi amigo. Pero Neymar pone ya el tercero. Mira, 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 mira. ¿Quién hizo el pase? Cristiano Ronaldo. ¿Qué asistencia? Y pues ahí con... ¿Qué es ese? ¿Con Caminar? ¿Qué es ese? Sombrerito. Para hacer un épico gol. La verdad, las cosas como son. Atención. Tran, tranquilo. Uf, uf, uf. Pulisic. Eh, eh, eh. 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 Vamos, para afuera. Uf, 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 uf. Tranquilo, tranquilo. ¿Tranquilidad? ¿Tan todo? Tranquilo, mi brother. ¿Qué pasa, mi pana? Tranquilo, mi brother. Eh. No, qué feo. Sí, tíseñor. Ahora sí, por eso lo va a atacar más Neymar. No, le quité. No, le quité. Qué lindo. Qué lindo. Cristiano. Ah. Ay, sabía que era eso. Ay. Sabía que era eso, mi pana. Cuadradito para quien lo tiene ahí. Para el polaco. Para el polaco. Levangolski. Vale, 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 Levangolski. Eh. Eh. Qué crack, qué crack, Levangolski. Ya. 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 ¿Viste? 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 Oye, viste. Mira, mira, mira. Para quien, mira. Vale, 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 vale. Mira, mira, mira. Para quien, loco, para quien. Ay, de suerte lo pide el rebote. Mira, mira. Lo tenía ahí Levangolski. Patea. Ah, no. Va, va, ya, ya. Descuento. Más prendo que este, servizo. Ay, no. Uf, 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 uf. Bien, Courtois. Fibardo. Es ahí donde la contaba. Vamos, lo tiene ahí. Sí, Chenko. No, era para separar. No, no, no. Ya valimos madres. Ya valimos madres. Cuidado. No, 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 no. No, no, no. Para poner el empate. Sí, para mí. Para mí. Minuto 84. Es casi lo último. No sé qué he hecho. No, no, no. No, no, no. No, no. Ahora sí es hacktrick. Ahora sí es hacktrick. Mira, mira cómo festeja en los últimos meses. Este Messi es el mejor del mundo. Bye. Brother, Messi con su hacktrick remonta a este partido. Vale, 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 vale. No se pudo, no se pudo. Y dos minutos más. Ya va a acabar. Ya va a acabar. Ya va a acabar. Ya va a acabar. No me lo creo. No me lo creo. Messi está loco. Messi está loco. Se ha desatado Messi, amigos. Y marca póker. Póker está loco, crack. Está loquísimo. Y bueno, yo creo que se acaba. Se acaba. ¿Tendré un intento más? A ver. Y no. Amigos, la Juve remonta a la arza. Estamos ganando 3 a 1. Y perdemos 5 a 3, todo por Messi. Eso sí que es otra onda. Y bueno, amigos, hasta acá este reto donde el álbum del Mundial Qatar 2022 eligió nuestros refuerzos. Y nada, pues la victoria se le lleva a la Juvence de Dios. No olvides suscribirte a su canal que está aquí abajo en la descripción para que puedas ver más vídeos de FIFA, bromas que hace, video reacciones, etc. Y bueno, mis amigos, con nosotros será hasta un próximo vídeo. Recuerden portarse muy bien y hacer todas sus tareitas. Chau, chau, chau. Es el FLAV, tío. Vengo con Edson. Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos. Si apuntas a la escuadra, haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto con Edson.